A ver maestra, acá ya entre nos, entre usted y yo. ¿A poco no le gusta salir conmigo a un cafecito? Está a gusto, ¿no? ¿O qué opina usted? Es que vea, pisa tu cara. Vea nomás cómo me veo con tus lentes. Te ves bien, nada más que tú. ¿No te vas a poner? Me vería mejor si yo estuviera a su lado. ¿No te hace daño conmigo? No, daño me haría que usted ya no me viera con esos ojitos que me ve. ¿Le puedo hacer una pregunta? Ya más privadona, sin grabar ni nada. Sí, porque ya vi que... ¿Me pongo qué? Que andas con muchos videos y así. Digo, está divertido, pero tampoco hace tanto. A ver, ahí le va. Yo le quería preguntar a usted. ¿Usted tiene novio? Ya acá entre nos. ¿Tiene novio? Pero, ¿y qué importa si tengo la mamá? A mí no me importa. A mí no. Pero a lo mejor si dice, ay, al novio le puede importar, ¿sabes? Pues... Es un... Es que... No tengo. ¿Y quiere tener? Pero no, este... No me cierro la posibilidad de que suceda. Ah, ok. Muy bien. Pues mira, me presento. Ay, ya. No, ya, por último. Si a usted le diera la posibilidad... No, no posibilidad. ¿Usted le daría la chance de salir a un alumno o ex-alumno? Como, no sé, barbuncito, con lentes de maestra. Sí, no, como tú. Ah, mira, justo. No, 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 estoy diciendo que tú, o sea, o sea... Como yo, sí, como yo. Es que mira, yo no... Si es un ex-alumno, probablemente. Si ya le estoy dando clases, no. Pero... ¿Qué, si le damos a qué? Clases. Ah, ok, clases. Perdón, es que... Estoy medio sordo de ese lado, entonces... ¿Le damos de qué? Clases. Ok, ok, ya, ya entendí. Pero, pero, pues... Sí. No, 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 para nada. Pero podemos ser amigos. ¿Amigos? Amigos de buena onda, no. ¿De buena onda? Yo tengo muchas amigas así. No, tú siempre acomodas todo. Sí. Así, 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 como todo. No, no, a veces no, en serio, ya. Así de bien amistad, este... Pues como cualquiera, ¿no? Claro. ¿Qué? Ya, vámonos a dar la vuelta. A ver, no sé. Gracias. Ya, tä.